Muy buenas gente, bienvenidos a Ghost of Tsushima, capítulo 19. Vamos a continuar. Por cierto, antes de empezar, han puesto esto nuevo. Entrar en modo leyendas ya disponible. Le voy a dar por curiosidad, ¿vale? Activa el modo cooperativo leyendas hasta descargarlo gratuitamente en PlayStation Store. Vale, pues lo dejamos para otro día. No me voy a poner ahora... Paso, paso. Paso, paso, paso. Vamos a continuar. Vamos a jugar a la campaña, ya está. Uy, es que mal se me ve el croma, ¿no? Se me ve bastante regular. A ver. Bueno, no sé. No sé, no sé. Eso que hay un montón de luz. Bueno. Vale, vamos a continuar por donde lo dejamos. En el capítulo anterior, ¿ok? En el capítulo anterior, básicamente, estaba haciendo misiones secundarias, ¿vale? Entonces, vamos a... Creo que misiones secundarias de los monjes. ¿Y esto? Activa los equipamientos de armadura en el menú de opciones de juego para asignar talismanes y cosméticos de armaduras. Y así crear equipamientos personalizados. ¿Por qué me dice esto si ya lo tengo desde hace un montón de tiempo? Entrar en modo leyendas. ¿Qué será esto? Hola, Dust. Bueno, yo te llamo Dust. Hola, Shadow. Qué curioso. Qué curioso. Qué curioso. Un segundito. Bueno, vamos a continuar, ¿vale? Es verdad. Tenía que hacerlo el zorro este. Tenía que hacerlo el zorro este. Vale, vamos a hacerlo el zorro, ¿no? ¿O qué? Sí, no. Sí, sí, sí. Vamos a hacer el zorrillo este. Este aquí al lado. Por nada te cambiaría. Venga, vamos a dar una vuelta. Podría haber hecho viaje rápido. Ahora que estoy pensando. Pero bueno. Así soy yo. Venga, llévame. Llévame, zorrupio. ¿Me llevo esto? ¿Eso qué es? ¿Mariposas, eso? Son pajaritos. Vale, ya me he llegado. Oye, una cosa. Porque yo ya conseguí todo lo de los talismanes. ¿Qué me darán ahora? Con el zorro. El talismán del poder de Inari. El talismán del poder de Inari. No sé qué voy a desbloquear con eso, pero... Pero vale. Ok. Vale, pues vamos a ir a... Siguiente parada vamos a hacer esta misión secundaria. Vamos a seguir con fantasmas en la niebla, ¿vale? Norio y yo liberamos a su amigo monje del cautiverio mongol. Ahora hemos de enfrentar las consecuencias. Los invasores tomarán represalias contra Akashima con toda seguridad. Preciso reunirme con Norio allí para que podamos defender la aldea. Perfecto. Pero no te vayas. No te vayas. Cuentacuentos del modo leyendas. Es que han añadido esto del modo leyendas. Pero no sé muy bien qué... No sé muy bien qué es. Creo que es algo multijugador. Que han añadido. Pero bueno. Yo al principio voy a jugar en la campaña y ya está. El modo multijugador algún día le puedo echar un vistazo a ver de qué va. Pero en principio... Voy a poner la campaña y poco más. Vale. Vamos a la... A la misión que está enfrente a la izquierda. Debería estar por aquí, ¿no? ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás, amigo? No se responde a la violencia con más violencia. Ah, no. Evitar más sufrimiento es incorrecto. Si matas a esos invasores... Entré en modo leyendas. ...delato sobre unos demonios y los samuráis que los combatieron. Creo que el modo leyendas va de que te unes con varios samuráis y luchas contra... Contra bichos y tal. Bueno. Bueno, contra bichos. Contra quien sea. Contra humanos. Estaba reparando mi carro con piezas de un puesto de bambúes cuando oí que un samurái lo construyó. ¿Es cierto, mi señor? Los bambúes sirven para pulir nuestra técnica. Se requiere concentración para cortar todos los bambúes de un tajo. Disculpad mi ignorancia. Lo devolví todo donde corresponde. Incluida la bandera. Te lo agradezco. Mas puedes reparar tu carro si es menester. No podemos desaprovechar ese puesto. Soy un experto, ¿eh? Cortando bambú. Soy un experto. Oye, ¿dónde está este hombre? Dice que está aquí a la derecha, pero yo no veo nada. ¿Dónde está? Además, no debería aparecerme... Espérate. Que no lo tenía, no lo tenía fijado. No lo tenía fijado, la verdad. FG, ¿no? Ahí está, ¿no? Soy tonto. Ah, vale, ahí, ahí. Te cacé. ¿Puedo hablar? Venga. Hola. Hola. ¿Qué ocurre? Los mongoles se congregan. Preparan un asalto. Deberíamos evacuar al castillo Caneda. Evacuad y los mongoles os darán caza. Ninguno viviréis para ver los muros de Caneda. No nos mancharíamos las manos de sangre. Cuenta en la aldea el plan que tienes para ellos. Quiero verlo. Norio, ojalá te importase más el camino octuple que las opiniones de otros. Primero te limitas a seguir a Enjo. Ahora al señor Sakai. ¿Puedes pensar por ti mismo? Limpia el nombre de mi hermano de tu boca. Basta. Norio y yo vamos a luchar. El resto que se esconda. Pues nada, quédate ahí en medio para que te maten. Es mucho mejor. Fantasmas en la niebla. Mucho mejor quedarte ahí en medio y que te maten y ya está. Mucho más... Exploraré la aldea y veré qué defensas podemos preparar con presteza. Reúne a todos y prepáralos para atrincherarse. Pensa ninguna. Que vengan y lo matamos. Subo en tejado en el centro de la aldea. Vale, ahí arriba, ¿no? ¿Y cómo subo? ¿Y cómo subo? Por aquí, ¿no? Amigo. Amigo. Vamos a otear un poquito. A ver. Estoy por aquí. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí. Falta. Esto aquí. ¿Más? Ah, aquí abajo. El pozo este, ¿no? Incensarios y pólvora negra para el incenso. Bueno, un pozo. Vale. ¿Por qué el pájaro este está todo el rato aquí? Señor, he reunido a todos. Se le caña. Preparar los comadores de incienso. ¿Vale? Vale. ¿Esto qué hace? Hace como humo esto. Para... A ver, que yo voy a ser un kamikaze y voy a ir a matarlos y ya está. O sea, no tengáis ninguna duda de eso. Que simplemente me voy a poner en modo kamikaze y ya está. No tengáis duda ninguna. ¿Qué tal? Aquí estamos jugando un poquito al Ghost. Que ya va tocando. Va tocando. De hecho, quiere jugar más. Más veces al juego. Pero siempre me da... Me da un poco de pereza porque sí con el Among y tal. Pero en principio quería jugar más. ¿Qué más? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a por el quinto. Y a por el último. Está aquí. A ver. Te esperaré en un lugar al borde de la aldea. Encuentro el lugar donde esperar a los mongoles. Bueno, pues... Tú me dirás. Por ahí. Puedo ocultarme en un granero. Vale, Dusk, vaya bien. Gracias por pasarte. Salgo. Tengo una flecha al farol para prender el incienso. Vale. Vamos para allá. No está mal. No está mal. ¿Puedo pasar por el... Por el... Sí, sí puedo, sí. Yo lo he dejado claro ya. Yo lo he dejado claro. Yo me voy a poner a luchar... Así. Que no le guste. ¿Cómo que estoy? Me voy a postular a la piedra, sí. ¡Ey, ey, 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 amigo! No. Está poniendo chulo, ¿eh? ¡Guaca, guaca, 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 guaca! Casi nada, ¿eh? Casi nada. Sin falta. A ver, toda esta gente. Vale. También sirve para... Para que se queden tontos, ¿eh? ¿Qué dices eso? Ah, tú. Vale. Este necesito la postura de la luna. ¿Dónde vas? Me ponen duros, ¿eh? ¿Dónde vas? Compañero. Postura de la piedra. Fuera. Postura de la... Yo no sé ni qué postura tengo. Del agua, del agua. Es que a mí me gusta pelear. No me gusta ni sigilo ni historias. Que no, compañero. Que no, que no, que no. Que no lo estás entendiendo. Que no lo estás entendiendo. Vale. Apresúrate a llegar al templo. Vale. Voy a poner el otro atuendo. Atuendo de ropajes de viaje. ¿Y dónde está esta gente? ¿Dónde está esta peñita? Vale. Para allí. Es que no sé si... Es obligatorio que sea de noche. Para esta misión, pero... ¡Pillado! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Kunai! ¡Ah, no! ¡Bomba, bomba! Venga, crack. No. O sí. O igual sí. Vale, fuera. Agua. ¡Pim, pim, pim! No veo nada, ¿eh? Con la... ¡Uuuh! Ya está, ¿no? Está todo limpito. Todo súper limpito. He estado luchando con los ropajes en vez de con la armadura. Pero bueno. ¿Qué pasa? Estaba luchando y un mongol me atacó por detrás. ¡Uh! Hochi se interpuso y recibió el Tago por mí. Sois más valientes que muchos samuráis que conozco. ¿Ha muerto? No sabía que lo tenía detrás hasta que lo escuché gritar. Para cuando me di la vuelta, había muerto. La culpa no es doya. ¿Norio? Cada vez que quitaban la tapa del foso, la luz del día nos cejaba. Aquella vez, uno de ellos apestaba a Sake. Sentí como sus manos tiraban de mí. Pero mi hermano se abalanzó sobre ellos. Estaba famélico y herido y aún así luchó. Luchó con tanto brío. Norio, no tienes por qué hacerlo. Sí, debo hacerlo. A mí me dejaron y se llevaron a Enjo. y a todos los que fueron al sur desde el templo. A todos, salvo a mí. Todos merecían vivir. Yo era el que debía haber muerto. Tras lo acaecido en Comoda, solo pienso en eso. No sé por qué sobrevivimos, Norio, pero lo hicimos. Y esa gente cuenta con nosotros. Están solos. El pueblo de Akashima vive gracias a ti. No lo olvides. Ellos no lo harán. Fantasmas en la niebla. Ay, ay, ay. Talismán de lo inexorable 2. Un segundo, porque por qué me dice aquí... No entiendo por qué me dice... En el directo me está diciendo que llevo 50 segundos. Cuando obviamente es completamente mentira. Ahora, 21 minutos. Está muy bugueado esto. Bueno, pongo un anuncio, chicos. Bueno, lo digo para la gente del directo. Aunque ahora mismo no hay nadie. Pero bueno. Incinta del guerrero honorable. Solo aquellos con pretensiones virtuosas pueden llevar esta cinta. O sea, yo. Para ir a un nuevo obsequio. Cuentacuentos del modo leyendas. Otra vez esto. Vale, vamos a mirar. A ver. Me han dado esta cinta nueva, ¿no? Cinta del guerrero honorable. Bueno. A ver, como por gustarme, me gusta mucho más esta. La cinta de la muerte. Después, me han dado inexorable. ¿Dónde está eso? Con la salud al 50% o menos, reduce el daño de forma enorme. O sea, enorme no está mal, ¿eh? Lo que pasa es que de defensa tengo este, mira. Reduce todo el daño de forma media. Pero prefiero esto, sinceramente. Prefiero esto. Así que, venga. Vamos a continuar. Ahora quiero ir a esto, que es lo más cercano que tengo, ¿no? Esto de aquí. Antes, vamos a ir a... No se puede viajar rápido durante el objetivo actual. ¿Qué objetivo actual? No estoy en ningún objetivo. No estoy en ningún objetivo. Bueno. Ven aquí, compañero. Ven aquí. ¿Me siguen sin dejar viajar rápido? ¿Qué objetivo actual? ¿Qué objetivo actual? Mira, no me dejas hacer viajes rápidos, ¿eh? No sé a qué se refiere con... con objetivo actual. No estoy en ningún objetivo. ¿Sabes? Un poco raro esto, ¿eh? Un poquito raro, ¿eh? Bueno, vamos a ir de todas maneras aquí, ¿vale? Ya iré a por el obsequio. Hay tiempo. ¿Es eso? ¿Lo que faltaba? Yo voy a ir a la misión y al interrogante que hay. Y al pajarito este. ¿Dónde me lleva esto? Ya lo he perdido. ¿Soy tonto? ¿Y el pájaro, tío? Ah, no, no. Obviad, olvídate, olvídate. Que me llevo otra vez al... Me llevo al mismo sitio de siempre. Paso. No le hago caso ya. No le hago caso ya. Ah, vale. Campo de refugiados. Eso es el interrogante. Vale. Voy a pillar esa flor que hay ahí. Fue porque eran más. No, muchas gracias, pero no me hace falta. Vale. Y ahora sí que me dejan. Vale. Yo creo que era por la frase esa que faltaba, ¿no? Bueno, vamos a... A hacer esta misión, ¿vale? ¿Dónde está? Aquí. Venga, va. Cuéntame. Busco a un samurái. Un arquero. El sensei partió hacia la costa. Dijo que deberíais alcanzarlo para uniros a la caza. Y que comprenderíais a qué se refería. Delirios de conquista. ¿Me va a enseñar a cazar o qué? No creo. A estas alturas del juego no creo que... Que haya una caza como tal. Aunque hay muchos animales. Me sorprende que el juego no permita... O sea, que no haya caza como tal. Porque hay un montón de animales, de pájaros, de ciervos. Entonces me sorprende un poco que no... Que no se haya incluido la caza. Aunque sea una caza básica. ¿Vale? Porque hay cazas... Por ejemplo, la caza del... Del Red Dead Redemption 2. Esa caza es súper avanzada, sí. Compleja. Con señuelos, tienes que ir despacio. O sea, es muy complicado. ¡Uh! Ya lo veo ya. Ya lo veo ya. ¡Uh! Madre mía. Cómo me he caído encima de tuyo, eh, amigo. Otro. Como mola, eh. ¡Pumba! No está aquí, ¿no? Buenísima, eh. Buenísima, la verdad. Joder. ¡Eh! No muere él, pesado. Voy. Voy, Sensei. Sensei Kun. No me está. Yo te hago caso. ¿Qué? Uh, te han herido un poco, ¿no? No me hagas. No me hagas. Sobreviviré. Debisteis haberme esperado allí. Tenía algo sobre Tomoe. No quería perderla. ¿Eran sus arqueros? Uno exclamó mi nombre. Hay más de camino. Cuidad vuestra herida. Yo los mataré. ¿Qué más me gusta hacer? Qué dosho, ni dosho. ¡Dosho! Lo menos. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Mira. Para... Me la pongo muy poco. Me ponte la de Tadayori. Que esto es bueno para... Oye, ¿con qué...? ¡Uh, qué fecha explosiva! Hombre, no, 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 no. Ponte la pesada. Lo menos. Un poco se habla, ¿eh? Un poco se está hablando, ¿eh? De esto. Un poco se está hablando de los flechazos que se están llevando en la cabeza. Qué poquito se está hablando. Mira, mira, mira. Mira qué poquito se está hablando. Qué poquito se habla de esto. Ya está, ¿no? Un momento, porque hay un... Hay uno de esos que están vivos, pero no. O sea, quiero decir. Creo, ¿eh? ¿Ah, no? Sí, sí, ¿ves? Esto es lo que yo decía. ¡Uh! ¿Te ha gustado o qué? Te ha gustado, ¿eh? Hombre, no me lo negarás. ¿Por qué pinta? Los tenían rodeado. Tomoe les enseñó bien. Pero no os sorprendieron por eso. Si tienes otra opinión, compártela. No los visteis porque estabais obcecado en la búsqueda de Tomoe. Yo también cometo error en Sakai. No, solo cuando se trata de ella. Continuemos. Hablemos. Largo y tendido. ¿Qué sabéis sobre el campamento? Son arqueros, principalmente. Han visto a Tomoe participar en sus incursiones por Akashima. Se ganó su confianza. La utilizan para dividir y vencer. Por poco tiempo. ¿Eso no era un arco de santuario? Bueno, da igual. Por cierto, un segundito, ¿eh? Me voy a volver a poner esto. A ver, ya está. Dale caña. Monstruo. Tomoe os traicionó antes de unirse a los mongoles. Mas nunca concretasteis qué pasó con más detalle. Usó mis enseñanzas para ayudar a una banda de asesinos. Pagaban bien. Sigue sin explicar por qué os atacó. Sakai, ¿cómo lidia un samurái con un asesino? Tomasteis represalias y la atacasteis. Traté a Tomoe como a una... Yo voy por aquí, Sakai. Quería coger la flor. Una vuestra alumna. No hago excepciones, Sakai. Ya, coge la flor. Primero Gironori Nagao. Ahora Tomoe. Santuario de la Roca Pantanosa. Ok. Tú tranquilo, amigo. No te rayes. En exceso conmigo. A ver, ¿puedo hacer así? Sin que te rayes. ¿Dónde vamos? De lejos, ¿no? ¿Qué pasa? Cazan a la gente por deporte. No, lo hacen para practicar. Son despiadados. Un guerrero que mata por capricho es tan débil como el que come o bebe en demasía. O sea, como Arleta, ¿no? Arleta. Dijisteis que Tomoe llegó al dojo para estudiar. ¿A qué se dedicaba antes? Su madre procedía de una familia de mercaderes en Umubi. Jamás conoció a su padre. ¿Por qué? Porque a pesar de su talento con el arco, matar requiere práctica. Ella nació con esa propensión a la violencia. Buena gente, ¿eh? La verdad. A Tomoe esta. Sus arqueros cazaron a la gente de Akashima como perros. Tomoe y sus aliados están sedientos de sangre. Un asesino dominará su arma, pero un samurái domina sus emociones. Vos consagrasteis vuestra vida a dominar el arco. Así es, al arco, pero no a matar. ¿Ahora me venís con matices? He usado la cuerda del arco para atar a un hombre herido a mi caballo y cortaba la carne con una punta de flecha cuando no tenía un cuchillo. Decís que un arco es algo más que un arma. Y un samurái algo más que un asesino. Ya. He estado diciendo que hay demasiada sangre para haberles disparado con flechas solo. Pero estoy viendo que tienen miembros desmembrados. Así que los han matado con el arco y después les han cortado. Los han... ¿Cómo se hice? Desmembrarlo. Yo la entrené. Comparto la culpa por sus actos. Yo le pondré fin. Solo compartís la culpa si alentasteis su sed de violencia. La hice mi alumna. Debería haber visto la oscuridad en ella. No la visteis. Y eso os aterro. Me irrita. Pues creo que esta está siendo de las mayores... Aquí estamos. Lo haremos como en el fuerte Nakayama. Observaremos. Buscaremos debilidades. Planearemos el ataque. Eso es, Sakai. Mira dos veces y dispara una. Digo, esta está siendo la caminata... Bueno, la caminata. El trayecto más largo. ¿Dónde estamos? Mira lo que hemos hecho, eh. Hemos hecho todo esto, ¿sabes? Creo que es el trayecto más largo que he hecho... Está bien. Así vamos desbloqueando mapas más rápido. El campamento es un mierdón, eh. Ya te lo digo. Vamos a otear un poco, ¿no? A ver, cuéntame. ¿Qué más, qué más, qué más? Y vamos a atacar ya de ya. Vamos a atacar ya de ya. Un segundito. Vamos al lío. Hola, XN. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos allá. ¡Yuhu! ¿Qué pasa, loco? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Primero los arqueros. Los arqueros son los que más... El consuelo de la piedra. Vale. Este es un bruto. ¡Qué! Joder, tío. Mírate lo de la puntería, eh. Mira, 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 mira. Mira lo que te comento, eh. O sea, ¿cuántas veces disparaste, tío? Mira aquí. Ni oso, ni osa. Toda la piedra. ¡Uh! ¡No! Te equivocas. Venga. Y me cae un arquero todavía. Está por la derecha, ¿no? Aquí está. ¡Eh! Te estás quieto ya. Te estás quieto. ¿Quién queda? Tú, ¿no? Mira, 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 mira. Acabó. Lo que vi en el castillo Caneda no fue fruto del azar. Vas mejorando. Gracias. Registremos la zona para asegurarnos. Me he unido a Discord. Soy un pepino. Increíble nombre. Ah, que te llamas. Soy un pepino. Voy a poner ropajes de viaje. Vale. Voy a coger alguna cosa por aquí. Vale. Vale. Ah, vale. Estos son... Un mensaje. Del japonés. ¿Qué pone? Gran Can conquistador de Tsushima. Antes del fin de la guerra, vuestros arqueros aprenderán a matar samuráis como yo. Además, os serviré la cabeza del sensei Ishikawa y de Jin Sakai. Mala pinta. Mala pinta, ¿eh? Mala pintita, ¿eh? Si está en mi nombre ahí. Y además al lado pone cosas de decapitar. No, no me gusta. No me gusta. Venga. Una lista de suministros. Arcos japoneses y objetivos. Lugares de reparto por todo Toyotama. Está montando más campos de entrenamiento. Uno en Otsuna. Otro en Kushi. Y más planeados. Se lo di todo. Y lo tiró por la borda. Es una amenaza. Solo puede acabar de una forma. Conozco cuál es mi deber. Una cosa es saberlo, otra cumplirlo. ¿Cuestionas mi valía como samurái? Tomoe. Es mi mayor logro. Pero si no queda otra, la destruiré para salvar la isla. Ese es mi deber. La lista de antes. Localizaremos los demás puestos. Y pondremos fin a la traición de Tomoe. Sakai. Eres un gran guerrero. Prometes como líder. Pero no vuelvas a cuestionar mi integridad. Tranquilo, viejo. Tranquilo. Delirios de conquista. Tranquilo, amigo. Porque te digo una cosa. Yo me he cargado como a 10. Y tú... Te estaba costando uno. Que lo tenía que matar yo. Así que... Talismán de precisión. ¿Vale? Me han dado sed. Siempre me dan seda, ¿eh? En estas misiones. A ver. El talismán este... Lo voy a mirar. Pero no creo que me lo ponga, ¿eh? Precisión, ¿no? ¿Tengo alguno de precisión? Tengo sigilo, distancia y defensa. A ver. Aumenta moderadamente el daño de las flechas. Olvídate. Olvídese, caballero. Olvídese. Bueno. Aquí no hay nada más, ¿no? Por mirar. ¿Esto qué es? Ah, madera de tejo. Bien. Aquí vamos a coger provisiones. Por cierto, acabo de verlo. Tengo un punto de técnica. No sé cuándo me lo han dado. Voy a... Voy a seguir diciendo lo que... Voy a seguir poniéndomelo aquí. Viento, fuerza de los vendavales. Aumenta el daño desequilibrante de todos los ataques de la postura del viento contra los lanceros. Ahí va. Que me va a venir de lujo esto. Vale, ahora vamos a volver a tirar para atrás. Primero voy a ir aquí a coger el obsequio, ¿vale? A ver si es algo interesante. He visto esto brillando. ¿Dónde están los obsequios? No sé dónde están, ¿eh? Así que igual... Estoy un rato hasta encontrarlo, ¿eh? Qué tanta... Tanto rollo con el pájaro, no lo entiendo. Yo voy a ir ahí al altar que está aquí. A ver. Cien provisiones, vale. ¿Ya? Pensaba que me darían algo más. Vale, puedo mejorar algo. ¿Qué puedo mejorar? Ah, la Herrera. Pues venga, vamos para allá. Vamos para allá. Ahí, la Herrera. La Herrera es la de... Armaduras. Puede mejorar. Armadura de Clan Samurai al nivel 3. Tadayori al nivel 3. Ronin al nivel 3. Esa es Clan Samurai. Es la que más utilizo. Después de ropajes de viaje, ya la tengo al máximo. Esta es la que más utilizo. Vale, aumenta la salud en una cantidad inmensa. Venga. Ahí va. Uy, ¿esto? ¿Por qué me ha puesto la...? Vale, ¿por qué coño me han puesto la...? Ah, cambia la forma de verse. Esto no se ve ya. Voy a poner Profesión del Guerrero, que está guapo. Vale. Pues, ¿cuántas flores tengo? Tengo 21. Con 21 flores me puedo pillar... Me puedo pillar cositas. Pero bueno, no será ahora. Ya, si me lo encuentro por el camino, pues venga. Vamos a hacer el santuario este, ¿vale? Vamos a hacer el santuario de la roca pantanosa. Venga. Vamos a hacer esta cosilla. Está chulo esto. Es ir saltando y tal. Vamos a hacer... A ver. ¿El pájaro este dónde me lleva ahora? A ver. ¿Qué quieres, pajarito? ¿Qué quiere usted? Uh, un montón de flores, ¿eh? Un montón de flores. Un segundo, ¿eh? Ah, aquí. Vale, a coger flores, vamos. Me lleva a coger flores. ¿Qué es esto? Sombrero de paja de espíritu de los bosques. Para los que caminan por los solitarios bosques y ciénagas de Tsushima. Ah. Vale. A ver. Oye, ¿por qué tengo este casco? ¿Cuándo me han dado este casco raro? ¿Qué es? ¿Cuándo me han dado esto? Casco de clan samurale refinado. Ah. Voy a poner... Voy a probar esto. A ver. Sombrero de paja de espíritu de los bosques. Voy a poner esto un rato. Y pues en máscara... Me voy a poner... Nieves. Pañoleta de ladrón. Señor vengativo. Guerrero de mirada furiosa. O nada. Yo creo que nada, ¿no? Voy a poner nada. Voy a ir así sin nada. Solo con el sobrerito este. Estoy muy guapo, sí. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Yo quiero ir aquí, ¿no? Santuario de la Roca Pantanosa. Vale. Vamos a ver. Por ahí. A ver. Por aquí. Vale, vale. Sí, sí. Esta es la entrada a la cosa esta. Provisiones. Vale. Tengo que subir ahí arriba. Pues nada. Vamos a dar una vuelta. Ya veréis la vuelta que voy a tener que dar. Para llegar ahí arriba. Un poco laberinto, ¿no? Una flor. Uh. Aquí ya la cosa ha parado, ¿eh? Ah, por aquí, por aquí. Venga. Vale. ¿Cómo era para...? ¿Cómo era? ¿Al cuadrado o al triángulo? No me acuerdo. Ah, al R2. A ninguno de los dos. Al R2. Es que hace mucho que no hago eso, ¿eh? Hace mucho. Venga, va. Uh, qué hostia. Me da una hostia y eso que lo he... He hecho el tema de las voltaretas. De las voltaretas. Flores. Tiene pinta que es por allí. Pero aquí hay alguna flor o algo, ¿ves? Una florecilla. Una florecilla del silvestre. Vale. Es por aquí, ¿no? Eso parece. Ah, por aquí. Por aquí, por aquí. Vale. Continuamos por aquí. Por aquí. Un segundo antes de ir por aquí. A ver si aquí hay alguna flor o algo. Pues no. Mi gozo en un pozo. Aquí sí que hay. Qué laberíntico está siendo, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Por eso. ¿Eh? Me gusta mucho él. Ya he llegado, ¿no? Ya está. Sí, ya llegué. Así facilito, ¿eh? Bueno, en general siempre es fácil. Ay, perdón. Talismán de Izanami. El talismán del Kami de la vida y la muerte. Vale. Y una madera de cera. Eh, he visto algo ahí. Provisiones, ¿no? O aquí cositas, ¿eh? Mira que aquí hay madera de cera. Una flor. Sí, sí. Aquí hay materia prima, ¿eh? Ah, bueno. Es que aquí ya... Que puede ser. Bueno. Eh... A ver de qué va el talismán este. Ahora voluntad férrea te revive con un 50% de tu salud máxima. ¿Vulutad férrea? ¿Esto no es voluntad férrea? No es algo de aquí, a ver. Vale, sí. Es que cuando me... Vale, es que... Revivir, vamos. Es revivir. Es la mejor manera de explicarlo. Vale. ¿Qué tengo puesto? Matar enemigos restablece una cantidad moderada. ¿Esto es defensivo? Ah, tengo dos defensivos. Pues mira, uno lo voy a cambiar. Facilita la ejecución de los desvíos. Los desvíos perfectos y las esquivas perfectas. ¿Eh? ¿Qué tal esto? Y me voy a poner algún talismán cuerpo a cuerpo. Defensivo no. ¿Util? ¿Las bombas de humo? Vale, vamos a hacer una cosa. Ya tengo uno defensivo. Así que el otro me lo voy a poner este. El de Kagutsuchi, ¿vale? Inflige más daño con la salud al 50% o menos. Venga. Para tener uno de defensa y otro de ataque, ¿no? Una vez hecho esto, vamos al siguiente puntito. ¿Y a dónde vamos? Esa es la cuestión. ¿A dónde vamos? Eh, mira. Un interrogante aquí. Vamos allá, ¿no? Vamos a ese interrogante. Aquí otro. ¿Por qué tantos interrogantes de momento? De repente, no de momento. Curioso. Vamos a ir aquí a ver. A ver qué es esto. Vamos a tener que irse cómoda. Voy a poner un anuncio por aquí. Cuentacuentos del modo leyendas. Ah, ¿es eso? El cuentacuentos ese. ¿Es eso? Lo que estoy desbloqueando. ¿Qué más me da esto, no? Esto del cuentacuentos... Me da igual, la verdad. No, no. No es nada interesante. Voy a coger esto ya que estoy aquí, pero... Un poquito de madre de tejo, pero no parece nada interesante. Bueno, todos los interrogantes que haya ir, ¿eh? ¿No? No me cuesta nada ir y salir, pero vamos. Por ejemplo, a... A este también. Mira, aquí también. Estos son cuentacuentos, ¿eh? Vamos a hacer todo. Vamos a hacerlos todos. Así me lo quito. Soy muy maniático y no me gusta ver interrogantes por ahí. Pero... No sé. Desbloqueamelo ya de un principio, ¿no? Eh, aquí no me lo han... A ver. Ya que estamos aquí... Vale, sí, cuentacuentos. ¿Dónde está el... Está por aquí el pavo de... El mercader? ¿Hay por aquí un mercader? No. Aquí no hay mercaderes. Bueno. Básicamente en todas las ciudades. Mira, aquí hay otro. Pero esto no sé qué es, ¿eh? Esto será un cuentacuentos también, supongo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué recto, ¿no? Caballito, ven conmigo. Ven con papá. Cruzo del arco de piedra. Preferiría ir más rápido y ir a mi destino. Pero bueno. ¿Qué oponéis tontos? ¡Gulo! Tío, no sé por qué, pero pensaba que no... Joder, macho. Fuera, hombre. Y no le doy, ¿en serio? Digo, uh, pero he pillado, ¿eh? He pillado... ¿Y tú dónde sales? Que te pides. Que te pides ya. Bueno. Voy a coger munición. Ah, que la tengo al máximo. Pues no cogemos nada. No cogemos nada. ¿Hm? Vale, provisiones sí. Eso sí gusta. Eso sí me gusta. ¿Qué es esto? ¿Otro cuentacuentos? ¿Eh? ¿Cómo que socorro? ¿Socorro? ¿Socorro? Nada, eso es un cuentacuentos. Otro cuentacuentos. A ver, los voy a ir desbloqueando porque no me gusta tenerlos por aquí, ¿sabes? Quiero desbloquear todo el mapa, pero vamos. Un poquito cansino sí que es, desde luego. Aquí hay otro, que lo estoy viendo. ¿No? Pensé que había uno aquí. Había otro, ¿eh? En una ciudad había otro. Que lo he visto. Aquí. Bueno. Lo desbloqueamos, lo desbloqueamos. Pero vamos, que me da completamente igual. La verdad es que me da completamente igual. En mi caso. Hostia. Tío, desbloqueame la distancia, ¿no? No me hagas ir hasta ahí. Haceme un unlock a distancia. Unlock. Hay una provisión ahí, ¿eh? ¿Y qué? ¿Qué no? Ah. ¿Se ha desbloqueado? ¿Cuándo? ¿Cuándo se ha desbloqueado? Yo no lo he visto desbloquearse en ningún momento, ¿eh? Pero bueno. Vale. No importa. Vamos a continuar con el jueguecito, ¿vale? Vamos a ir. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Esto nada. Esto es cuentacuentos. Nada. Vamos a ir de aquí, ¿no? Es lo más cercano que tengo. Y vamos a ir desde... Sí, desde el santuario este. Venga. Venga. Busca bandada de pájaros blancos volando en círculos en horizontes. ¿Están sobre lugares de especial belleza? Vale, vale. No importa. Otro pájaro. A ver. ¿Lo he perdido ya? Creo que lo he perdido, ¿no? Sí. Lo he perdido un poquito. Bueno, vamos para... Hacia... Ah, no. Está ahí, está ahí. Te sigo. ¿Dónde me llevas? Vale, para allá. Al revés. ¿Dónde me lleva? ¿Aquí? No, aquí no. A ver. Aquí, ¿eh? Estoy con ropajes de viaje, ¿verdad? Sí. Es que lo digo porque yo no noto ninguna vibración. Entonces, esto me parece un poco... Aquí no hay nada, quiero decir. De hecho, esto me suena. Esto me suena de que siempre era un pájaro que me llevaba al mismo sitio, ¿no? Me suena mucho esto. Mira, ¿puedo saltar ahí, si no? ¿O no? ¿No puedo? Ah, sí, sí que puedo, sí que puedo. Mira aquí. ¿O no hay algo arriba? Quizá hay algo arriba. Bueno, hay provisiones. Pero... Ah, vale. Cinta de sanador. Apreciada por los sanadores de Akashima. Vale, ahora lo pillo. Ahora lo pillo. A ver de qué va la cinta esta. Cinta, cinta de sanador. Apreciada por los sanadores de Akashima. Venga, me voy a poner algo más así, más ligero. Venga, me voy a poner así... Algo más ligero, ¿sabes? Esa es mi manera de explicar esto. Vale. ¿Podemos ir ya a donde quiero ir, por favor? Es justo hacia allí. Venga. Hay una materia de tejo aquí. Llevo esto primero, ¿vale? Esto es más valioso que... Que bambú o lo que sea. Mira, 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 mira. Mira esto, mira esto. Tío. Haz lo de la... ¿Vale? ¿Vale? Vale. Ahí viene, si parezco bueno y todo, ¿eh? Parezco bueno y todo. ¿Dónde está el otro? Ahí. Te he pillado. Te he pillado. Parece que sepa jugar y todo. ¿Eso es un oso? ¿Eso es un oso? ¿Vale? Por listo. Me llevo las pieles encima. Me llevo todo. Y hay otra flor ahí. Otra aquí. Todas para mí. All for me, baby. All for me. Aquí... ¿Qué es esto, flor? No, esto es madera de tejo. Miras ahí, ¿eh? Sé lo que seas ahí. Libra el asentamiento. No mata. Uh... Bájate, bájate, bájate. Bájate que la cosa pinta... Pinta chunga. ¿Qué dices? Recupera el metal. A matar enemigos con el arco corto. Vale. Vamos a matar a la gente con el arco corto. Vale. Vale. Lo menos. Pero... Aquí lo he matado. Vale, vale. Es que... O sea, sin flecha enciendiaria. Ok. La flecha enciendiaria no cuenta con... Pero no tiene sentido. Si es un arco corto igual. Pero bueno, en fin. ¿Qué voy a decir yo? Venga, a dormir tú también. A dormir todo el mundo un poquito. Venga, aquí hay un... ¡Eh! ¡Uy, uy, 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 uy! Toda la pierna. ¡Hala! Ya está. A partir de aquí todo lo demás. Vale, voy a poner armadura del clan samurai. Por favor, por favor, no me peguéis mucho. No, perdón, perdón, perdón. Esto es lo que yo quiero. ¡Unais! Cuidado, 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 que se está lleno de cosas. No veo nada, ¿eh? No veo nada, no veo nada. Sal de aquí, sal de aquí, tío. Loco. Olvídese, olvídese, caballero. De lo que está haciendo. Vakunai. Tío. Ven aquí. No le doy encima. Vale. ¿Dónde? Aquí. No. No, 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 no. Un respeto, por favor. Un respeto. Llevo las kunais. Vale, aquí no hay nada más. A veces me ponen fino a veces, ¿eh? Madre mía. Me ponen finito. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué me cuentas? Es un poco lento, ¿eh? Quizá. Vale, fuera, fuera, fuera. Kunais. Vale. Vale, uno menos. Toma, kunais a todo el mundo. El kunais me salva, pero vamos, ¿eh? De una manera... Que no lo podéis ni imaginar. Guau, qué buena. Vale. ¿Cómo me salve el kunais, eh? Tú a dormir. Te mereces nada. Provisiones. Kunais. Hay alguien que estaba como tú, ¿no? O sea, he escuchado el sonido de alguien que está agonizando. Voy a poner atuendo de ropaje mientras. Porque básicamente antes he notado una vibración. Está por aquí, creo. Yo diría que está aquí dentro incluso. Creo que está aquí dentro. ¿No oí esto? Cambia, cambia. Ahora, ahora. Vale, vale. Tengo un estandarte. Hace tiempo que no encontraba uno. Tiene 80, ¿eh? Madre mía. Flechas. Hay más cosas por aquí, ¿eh? Poma pegajosa, cuero. Uy, que me quemo. ¿Cómo no me he quemado? Por aquí, por aquí. Por aquí tiene que haber algo. Hierro. Lino, hierro. Ok. Aquí. Aquí dentro no creo, ¿eh? Provisiones. No sé dónde puede estar. Hierro. A ver. Hay un tío. Había. Había. Había un tío, había. Mejor dicho. Está aquí, ¿eh? Mira, otro estandarte. Ah, es que recubra los estandartes a Shimono. Ah, es eso. Interesante. Amigo. Descansa. Te doy la paz que necesitas. Uh, puedo liberar a los halcones. Venga. ¿Los halcones me ayudan o qué? Uy, no le doy. Soy más malo. Soy más malo, tío. Vale. 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 Sí, pero sí. A veces, tío. Me cabrea porque sí que me... Venga. ¿Quién más? Uh. Vale. Me gusta que vayáis cayendo. Uno a uno. Esto es metal, ¿no? Vale, igual. Acero. Aquí dentro hay también... No sé qué es esto. Ah, otro estandarte. Ok. Hierro, documento... Ah, documentos y todo. A ver. ¿Qué documento? Conversaciones con el Khan 4. Últimamente, Kotun Khan habla mucho de su hogar. Fue un gran apasionado durante toda su vida de la caza con águilas. Por lo que antes de partir la... Eh, por la... Por lo que... Coma. Antes de partir a la campaña de Gorgeo, liberó a su águila real favorita, a la que había llamado hermanito. Entonces, nuestra conversación viró hacia la política. El imperio está movido por los conflictos familiares y tribales, de un modo muy similar a nuestros clanes en competición. Me contó que una batalla por la sucesión se desató tras la muerte de Gengis Khan. Hace unos 10 años, Kublai se hizo con la victoria, mas no hay ninguna garantía de que la retenga por mucho tiempo. Kotun opina que el gran error de los rivales de Kublai es una devoción demasiado inflexible hacia las antiguas costumbres de las estepas, que compara con lo que veo como una dependencia excesiva del señor Shimura en cuanto a las tradiciones de los samuráis. Muy bonito. Muy bonito, la verdad. Voy a poner ropa que se me hace. Que no me quiero perder nada, ¿sabes? Algo por aquí arriba. Pues no. Pone el cuero. Pero vamos, que... ¿Qué es cuero? Pues nada. Pues casi nada. Bueno, es igual a casi nada. Vamos a ir a... Siguiente destino. Aquí no hay nada, pero me lo voy a cargar. Hola, amigo. Me apetecía un poquito de matanza. Hierro. Provisiones. ¿Lo que es? ¿Hay alguien aquí? Ah, sí, hay un tío aquí. No lo veía. Venga, fuera. Aquí, provisiones. No, 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 no. No me has entendido mal, amigo. Me has entendido muy mal. Coge esto. ¿Coge esto? No, pero no lo cojas. No lo cojas. Porque para lo que... ¿Qué? Que no, que no, que no, que no, que no. Que no te equivoques ni un poquito. No te equivoques, amigo. Mira, aquí hierro. Bueno, metal, vamos. Hola, compañero. Perdón, eh. Perdón que te haga esto. Venga. Otro alcohol liberado. Y por aquí al lado está... No sé si es un estandarte o otra cosa. Supongo que sea un estandarte lo que me está vibrando tanto. Vea, aquí hay cositas, eh. Flechas, hierro. El sitio está chulo, eh. Vale. Munición al máximo. Aquí está el estandarte. Me queda uno, ¿no? Oh, ya está. Ah, no están todos. Me falta eliminar al general del campamento de guerra y... Y el metal. Heavy metal. Ah, nueva montrón disponible. Hola. Con los estandartes. No pensaba que me engancharía, pero no me enganchaba. ¿Por qué? ¿Por qué han dado la alarma? ¿Por qué han dado la alarma? Claro. Pues me queda el general, eh. Voy a robar un poquito de cositas por aquí. Provisiones. Más provisiones por aquí. A lot of provisions. A lot of provisions. ¿Hay algo aquí? No aparece, ¿no? Si no hay nada, yo no abro. ¿Para qué? A ver, eh... ¿Dónde está? Ahí, ahí está. Venga, vamos para allá. Ojo, eh. Ojo a lo que voy a hacer. ¡Bombi! 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 Hostia, en vida, ¿no? Esta gente. ¡Uh! Goodbye. Bebe. Libre el asentamiento. No mata. Hecho. Goodbye. Vaya, eh. Ojo. Dos puntos, eh. Poco se habla. Poco se habla de esos dos puntitos. Punto de técnica conseguido. Se ha mandado uno por subir oro, eh. Orito, orito. Vale. Pues voy a utilizarlo. A ver, creo que me desbloqueé el mapa un poco. Mira, pues me han salido dos interrogantes. Ahora haré este. Y después iré a hacer esta, ¿vale? Está cerca. Vale. Entonces. Voy a mejorarme uno aquí. En la luna. Fuerza de los cielos. Aumenta el daño desequilibrante de todos los ataques de la postura de la luna contra los salvajes. ¿Y qué más me voy a poner? Mmm... A ver, evasión que tengo por aquí. Abalánzate con el enemigo para hacer retroceder. Esto no está mal, eh. Esto no está del todo mal. Mira, va. Desviar flechas. Eso debe estar guay. Vamos directamente, ¿no? No voy a pararme mucho por aquí. Hay muchas cosas que hacer. Sí, hay muchas cosas que hacer. Así que vamos al lío. Vamos directamente. Vamos aquí al... El interrogante este, va. Esa es ahí arriba, supongo, ¿no? O sea, ¿qué es? ¿Qué es eso? O sea, está pasando esto. Ah, es esto de aquí, ¿no? Es otra aldea, eh. Puesto del barrizal pedregoso. A ver. ¿Qué? ¿Qué te voy a hacer aquí? ¿Alguna tarea adicional? Desequilibro un salvaje con ataques pesados. Postura de la luna. Vale. Vale, vale, vale. Cuando me encuentro un salvaje, como ese de ahí. Vale. Como ahora, ¿no? Ahí está, ya está, ya está hecho, eh. Ya está hecho. Amigo, estoy aquí. ¿Me ves? ¿Quién más? Hola, amigo. ¿Cómo están pillando, por favor? ¿Qué, qué, qué? ¿Y esta gente dónde sale? ¿Y esta gente cita? ¿Qué hace? Vale. Vale. ¿Quién viene, quién viene? ¿Tú? ¿Otro? ¡Viene, viene, viene! ¡Ulo! No se ve que tiene la fecha explosiva. Pues voy a hacer así. Toma, 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 toma. Vale. Uh, no te pases un pelo, ¿eh? Vale, más. ¿Qué hace? Ya está, ¿no? No te pases un pelo, no te pases. No te hagas miedo. No tengan miedo. No tengan ningún tipo de miedo. ¿Cómo? Uh. Bueno. a dormir tú también y los estima tanto por cierto con el compagas de viaje ni siquiera estoy con la tienes y ahora por aquí hay que jugar munición provisiones y agua por aquí hay algo interesante hierro pero está liberado ya esto ha liberado bueno me falta que por matado una y provisiones aquí hierro las provisiones y un montón de cosas hierro hierro provisiones como me gusta que haya cositas como me gusta hierro vale vamos a ir arriba no hay nadie más no está liberado esto entonces el pájaro ese perdón momento voy a poner el último anuncio vale aquí en directo hierro hierro artefacto mongol el dato de ofrendas el pueblo mongol adora una jerarquía diversa de espíritus en lo más alto del panteón están los dioses miriadas conocidos como Tengri sólo grandes chamanes y líderes suelen hablar con estos espíritus por debajo de ese nivel hay tres grupos de espíritus ancestrales espíritus señores espíritus protectores y espíritus y espíritus guardianes con categorías inferiores bajo ellos las ofrendas ceremoniales a todos los espíritus se hacen en santuarios comunales o privados consisten en comida varillas de incienso y libación y libaciones no sé qué es una libación no tengo ni idea de qué es una libación pero bueno dame cositas de cositas las provisiones provisiones el pájaro se ha ido está por aquí todavía el pájaro ya se ha fugado ah, está ahí, te sigo por aquí a lo mejor es un haiku o algo ah, bueno ¿qué? ¿por qué me hace ir aquí? bueno, va vamos vamos ah, me lleva a la misión secundaria, creo, eh me lleva a la misión secundaria quiero yo, vamos o no sí, 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 me lleva a la misión secundaria que es donde yo quería ir, de hecho vale pues sí, quiero ir a hacer esta los niños del río vamos a hacer esta misión y lo vamos a dejar en este capítulo, ¿vale? se cuentan extrañas historias de criaturas que atacan a pescadores en Akashima investigaré y descubriré que sucede vamos a hacer esta misión y lo vamos a dejar por ahí, ¿vale? voy a coger un poquito de cosas por aquí bambú voy a coger alguna cosa más el hino provisiones vale, ya está un momentito de gente no sé si puedo robar un segundo, ¿eh? un segundo que haga un pequeño hurto no, no hay una hurta ah, sí, un poquito de hino un poquito de hurto se ha cometido aquí venga cuéntame conmigo un segundo un segundo un segundo que haga el ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, capita. Venga, vamos a investigar un poco. Venga, vamos a investigar un poco. De arrastrar algo, ¿no? Arrastre al capa. Te digo una cosa. No veo las huellas, o sea, no sé cómo son las huellas. ¿Cómo son? Si no las veo. No las veo, ¿eh? Voy a ir un poco así por intuición. ¿Hay algo más aquí? ¿Qué dices? Es que no sé. No sé qué tengo que... A ver, ¿qué es por aquí? Oye, soy el único ciego, tío. ¿Soy el único ciego? Ah, por allí. ¿Tú lo dices? Esto, vale, vale, vale. Ahora sí que veo huellas. Ahora sí que veo alguna huella. Y hay un señor que está un poco regular. ¿Cómo este? Yo lo veo ya. Yo creo que no es lo que tengo que hacer ahora. Pantana del viejo canazagua. Perdón, he perdido el rastro. ¿Dónde está? Vale, por... Recto, vale. Venga. Venga. Unos capas más feos. Unos capas mucho más feos. ¡Hala! Mandiditos, bandiditos. Amigo, es tu fin. ¿Ya? ¿Ya? Aquí están los bandidos. A ver. Y la seca. Flauta. Flauta. Una sencilla flauta hecha a mano que los bandidos le robaron al padre de Shino. Vale, pero un momentito que quiero mirar. Una cosa por aquí. Lino. Bambú. Provisiones. Más provisiones. Hay una flor. Ahí va. Me doy cuenta que las misiones de este juego siempre acaban mal, ¿eh? Siempre si hay que salvar a alguien, morirá. Siempre, ¿eh? Las misiones son como muy... Muy pesimistas, ¿eh? Ninguna caca debían, si os fijáis. Bueno. Para allá. Había gente por ahí, ¿no? He visto gente por ahí. Descansa un poco. Descansa, Jin. Estás muy cansadito, amigo. Hola. ¿Qué tal, amigo? Más que amigo o amiga, ¿no? Mejor. No, no. Soy Jin. ¿Qué tal, amigo? Descansa un poco. A mandar. los niños del río tengo curiosidad ahora miraré por internet como es un capa o sea como los capas obviamente no existen pero a ver cómo son representados como un niño el río es un capa elismán de contundencia echarle un vistazo pero vamos yo no creo que me lo ponga yo digo yo que dudo mucho que me ponga esto olvide este otro sin querer esto es todo bueno gente pues lo vamos a dejar por aquí ya el siguiente destino va a ser el próximo destino ya sabéis que yo voy por cercanía mi manera de jugar desde hace unos capítulos es por cercanía quiero decir yo estoy aquí es lo más cerca que tengo esto donde este entrogante que es lo más cerca que tendré por lo más cerca que tendré será esto esto estas misiones de aquí sabes voy a ir por cercanía al final de todo el mapa así que bueno pero yo creo que es la mejor manera de ir poco a poco eso sí tela el mapita voy a estar muchos capítulos este capítulo 19 pero yo calculo que habrá como 40 o así o más pero bueno esto ya se vea en un futuro bueno gente muchas gracias por verme gracias a los que vean estos de youtube y gracias a los que vean estos tweets seguirme en twitter instagram y tweets claro para apoyarme cada foro que me deis o cada like que me deis me me ayuda mucho a crecer y también en instagram echar un vistazo al sorteo que tengo de suscriptores de dos muñecos de la moncas echar un vistazo vale no soy más la la tabarra bueno nos vemos el siguiente capítulo hasta luego